Bien amigos y nosotros continuamos Se esta cayendo la cajita Bien amigos nosotros continuamos Ya en la recta final de nuestro programa Pero yo no puedo dejar de decirles Que mañana es viernes mexicano En gran pollo Y usted va a poder degustar La merengadita de oso esta a dos pesitos A dos dolares La misma la del osito La espumente, la rubia, la que usted quiera Bien fría a dos dolares Además de los antojitos mexicanos y mariachis Que ha sido un éxito en gran pollo Usted dirá pero gran pollo y mexicano Si durante toda la semana somos lo mejor De la gastronomía venezolana El pollo en brasa como si usted se lo comiera En Barquisimeto, en Maracaibo, en Maracay En Caracas Pero los viernes tenemos los viernes Mexicanos con mariachis Con taquitos, antojitos mexicanos Y encima la merengadita de oso Bien fría a dos dólares Eso en ninguna parte Así que prepárese para el viernes mexicano De gran pollo Gran pollo te espera Con sabor a Venezuela Y los viernes viva México México lindo y querido Bien amigos Y este 16 de noviembre La compañía de teatro de Doral Que tengo el honor y el privilegio De dirigir junto a mi hermano y socio Wilmer Ramírez Les espera con el primer espectáculo de la temporada La compañía de teatro de Doral Presenta su primer espectáculo de la temporada Noche de paz Noche de humor Un show lleno de nostalgia Y mucha diversión Con Wilmer Ramírez Yo no me vine por ningún asunto político Yo me vine porque me he dado Puros personajes de loca Carlos Acosta Y tanto periodismo serio en Venezuela Para terminar haciendo comedia en Miami Para resolverla Y la participación de la bellísima y despampanante Jocelyn Rodríguez Me querían aplicar la operación colchón Pero para un colchón bolivariano Prefiero un colchón en el imperio Ven a disfrutar en el hotel intercontinental de Doral Del espectáculo navideño del año Noche de paz Noche de humor Fines de semana de noviembre y diciembre Busca ya tus entradas Y no dejes que te lo cuente Otra presentación de Y no dejes que te lo cuente Así es No dejes que te lo cuente En estreno este 16 de noviembre Y en adelante Todos los fines de semana de noviembre y diciembre Usted podrá recordar las navidades venezolanas Con nostalgia, con sonrisa, con humor Y con cariño por la Navidad Noche de paz, noche de humor Con Jocelyn Rodríguez, Wilmer Ramírez Y este servidor, Carlos Acosta Y nosotros en EBTV Estamos inmersos en una campaña De amor por los niños de Venezuela Vamos a dibujar en la cara de los niños venezolanos Una sonrisa esta Navidad En esta Navidad Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño venezolano Envía un abrazo en la distancia Al futuro del país Dona un juguete nuevo para niños de 0 a 12 años Y pon de manifiesto la generosidad Y la solidaridad de los venezolanos del mundo Dibuja una sonrisa en Navidad Y trae tu juguete a EBTV O a nuestros centros de recolección Una sonrisa en Navidad Es la alegría de los niños de Venezuela Así es, aquí en EBTV ya estamos listos Para recibir tu regalo Un juguete nuevo para un niño Desde meses hasta 12 años Aquí en EBTV y en los puntos de recolección Ha sido un placer y un honor trabajar para ustedes Quiero despedir el programa Dejando mi afecto a mis hermanos en Margarita Hoy dos antisociales entraron a la colina del pintor De mi amigo, de mi hermano, de mi compadre Carlitos Murgay Y con dos disparos para atracarlo Cegaron su vida Desde aquí mi abrazo Mi respeto, mi cariño en la distancia Para la familia Murgay Y para la isla de Margarita Que perdió no solo a un gran margariteño Sino a un gran artista Que Dios te tenga en la gloria Carlitos Te quiero mucho Que Dios bendiga a Venezuela Fue presentado por Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Moderado restaurante Y disfrute de la mejor comida italiana de Miami Tome Simax Y llegue a los 80 Sintiéndose de 40 Farm Aid Tu farmacia cercana Aquí importas Tiki Much Close to Home Casa España Donde la cocina Es un arte El Arabito Grill Comida árabe tradicional Nutri Snack Enjoy sweets without sugar Sermi Digga Donde la cocina Donde la cocina Donde la cocina Donde la cocina Altyapy Boca C Suspect Magnus Add Video